Un evento muy importante al cual estoy muy orgulloso de poder asistir como Comuna a través de varios deportistas destacados, ¿no es cierto? Primero agradecer a todos los deportistas, hablas de Mir Pidal, ¿no es cierto? Que fue campeón nacional de 400 metros planos, medalla de oro en los Juegos de Brasil en el año 1978 A Marcos Urrutia, ¿no es cierto? Campeón nacional de tiro al blanco A Jordan González, ¿no es cierto? Campeón nacional de BMX A Alex Vázquez, ¿no es cierto? Que fue arquero seleccionado, campeón nacional sub-13 Y fue representando a la selección de Chile juvenil al Mundial de Sudáfrica Y por supuesto están los niños de las escuelas de fútbol que hoy día nos acompañan Y así lo importante es que sea un símbolo de que el deporte debe ser algo central en la vida de las personas y de las comunas Así que yo como alcalde contento de participar con nuestra comuna en esta posta, digamos, para la inauguración de los Juegos Panamericanos San Vicente en la entrega a San Francisco Montazador ¡Gracias! 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 Soy Jordan González Yo practico BMX Freestyle en la modalidad de street hace 15 años Antes de la pandemia estaba en el ranking número 2 nacional, 15 latinoamericanos Y esta oportunidad para mí es súper importante igual porque es un hito histórico Y del cual voy a poder estar presente y va a marcar también algo en mi carrera deportiva Para mí igual es muy significativo estar acá, participar de esta actividad de la antorcha porque es algo súper importante a nivel latino Y también para cada uno porque es un reconocimiento en especial que le dan a uno por su trayectoria deportiva Es súper importante que la juventud acompañe estos tramos porque sin la juventud después el deporte no sigue creciendo Tenemos que ir dejando esa huella para seguir dejando crecer el deporte Soy Marco Urrutia, fundador del club de tiro San Vicente He sido 8 veces campeón de Chile, actualmente soy campeón nacional de fusil y pistola 9mm Además soy profesor, instructor y hemos sido los últimos 2 años campeones nacionales por equipo Para mí lo personal es algo único, es un momento muy especial y estoy feliz de poder participar Que a lo mejor va a ser la primera experiencia de este tipo que voy a tener en mi vida Así que es un honor, un honor poder participar y representar a San Vicente de Aguatagua Mi nombre es Alex Vázquez Pavés, soy futbolista, fui seleccionado tanto comunal, juvenil como nacional Sub-15, sub-13, sub-17, participé también dentro de los procesos de los sudamericanos sub-20 Fui sparring de la selección chilena adulta también en el periodo clasificatorio al mundial 2010 Y participé dentro del plantel profesional de O'Higgins que obtuvo el campeonato nacional en 2013 Y la Supercopa Chile 2014 Bueno, es un orgullo poder estar acá, poder representar al gran número de deportistas destacados Que hemos tenido siempre como comuna, siento una felicidad enorme por poder vivir este proceso que es único Donde podemos demostrar que San Vicente tiene la capacidad de sacar deportistas para poder destacar No solamente en fútbol, sino que en todas las disciplinas, tanto olímpicas como tradicionales Y un orgullo y una felicidad enorme San Vicente, San Vicente, San Vicente Bueno, para mí es bastante emocionante estar acá Representando a mi comuna querida, que la llevo acá, San Vicente de Aguatagua Por mis logros realizados en mi juventud Siendo escolar, campeón comunal, campeón provincial, campeón regional, campeón nacional Y lo más lindo que yo aquí, haber sido campeón sudamericano en la posta 4x400 en el año 78 Y que la comuna me haya designado, para mí es un honor representarla Sobre todo agradecer a la autoridad y al equipo que estuvo en la decisión de designarme Y de delegarme esta tremenda responsabilidad de representar a mi comuna Y sobre todo en estos juegos Panamericanos y Paralímpicos Así que es un agrado para mí estar aquí compartiendo con todos ustedes Y sobre todo el que me hayan permitido compartir con mi nieta Que prácticamente va a ser mi heredera dentro de las mismas pruebas que yo hacía Así que es un agrado para mí No hermano, espere 40 años Vamos, vamos ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Oh, eso Dije 40 años porque yo salí de San Vicente de Aguatagua el año 74 Fui becado por el Comité Olímpico de Chile En ese entonces escuela de talento deportivo Team Chile hoy Por lo tanto salí a una beca deportiva Que destinó el Comité Olímpico y me becó Y la razón por la cual me permitió los logros que hoy en día los recuerdo con mucho corazón San Vicente, San Vicente, San Vicente, San Vicente ¡Gracias!